Música 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 El amor de Dios El amor del amor No me da perderte Y el amor de Dios Nos into wirres y nos dándo Los territorios Y el amor ya se llena bueno Y el amor Sol Because La vida El amor El amor Es magría Y el amor La vida El amor Y en la vida Música Zanquí en la que tú eres Me dice yo, no me has tocado no me amane Me dicen que no me ayudara Yo, por la que no me ayudara Yo, no puedo creer, soy delante Yo, en la que yo me amane Como el Espíritu Pero yo me fui enviar y estará haciendo nada Sé que puedo servir Sé que puedo servir En tu mano, mi amor me gusta Te voy a pedir una rueda en montrisa Sé que esa persona le gusta Sería y no me gustó Me daba que quiera la victoria y dijo que no se llenó un beso que le dijeron en su vida y se le dijeron y dijo que no se llenó los ruidos mas en el tiempo de la vida y se le dijeron y dijo que no se llenó en el camino sin embargo, yo voy a tener un beso que le dijeron y dijo que no se llenó los ruidos Música Música